30-0, vete el agua. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 40-0. 40-0. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿So I serve where? ¿Ya, you go? ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ap! ¡43! ¡Forte! ¡Corte! ¡Ooo! ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Cambio de pelota, por favor! ¡Voy a change, please! ¡Primero juego! ¡Segundo, cero! ¡Primero juego! ¡Segundo, cero! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. 15-0, 20. 30-0, 30-0. 30-0, Ainda. 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 I got it. Oooo! Oh, no! Come on in. Oooo! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ajúas! ¡Gracias! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 1, 3. 4, 3. Capito. Gracias. Andres, Yikes! Alright, let's go! Let's go! Alright, ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 8,7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!